¡Suscríbete al canal! Espero que estén muy pero que muy bien, bienvenidos a Mate con Shiro, Mate 3D365, esto se está, se está pudiendo, ¿eh? Contexto, hace un par de semanas no estaba llegando a tiempo para hacer uno de esos videos de reseñas de la vida hablando de las cosas de la semana, así que les mandé un tuitazo preguntándoles que me dejaran sus problemas para que, bueno, iba a rellenar con un video mío dando consejos. Spoiler, ese video nunca lo llegué a hacer porque pasaron cosas, me pasó un tren encima, me cayó un rayo, un carpincho me mordió la pierna y me dio sida, boludo. Pero ahora que me curé del sida, el carpincho ya no me mordió la pierna y ya pude mandar al tren que me pisó y al rayo que me cayó, vamos a hacer un video contestando a sus preguntas, boludo. Algunos se pasaron de verga. O sea, yo pedí que me dieran problemas para darles consejos y algunos como que se volcaron a dejarme un choclo de texto, viste, que debería ser un panfleto para su psiquiatra o sus padres en cualquier caso. Si yo pongo el Twitter para que me dejen comentarios en Twitter es porque espero respuestas cortas, no hilos enteros. Ay, la concha. Y algunos son muy serios y la verdad me daría pena, me daría pena que aparezcan en este canal por esto. Pero bueno, voy a tratar de hacer el trabajo más profesional, más limpio, más pulcro que yo te puedo ofrecer dentro de mis no exactamente vastas capacidades. Vamos a ver qué consultas hay. Ahora que lo pienso tengo que pensar en una intro para esto. Voy a probar un playholder y ya está. Quiero ser ermitaño de manera no irónica. Está bien. Lo que no está bien, hijo de perra, es que no me invites a mí a la casita que te estás armando hoy en el cerro. Maldita sea, maldita sea que ganas de alejarme de todo esto. Sí, está perfecto. De hecho, creo que es lo más sano que puedes llegar a ser. Ahora, te llegas a romper una pierna o te llega a picar una serpiente, boludo, por estar de ermitaño a medio de la jungla. Ahí podemos decir que vas a tener un problemita. Tengo un problema muy grande y es que me tengo que levantar de la cama para desayunar, pero me da mucha pereza. Dime qué hago en esta situación tan comprometida y complicada. Yo creo que la única recomendación que te puedo llegar a hacer es comprarte un gato que sea un gordo, maldito, hijo de perra. Acostumbralo a darle de comer a las 6 de la mañana y cada vez que sea a las 6 de la mañana en punto vas a escuchar. Y vas a hablar sobre lo de OnlyFans. El coño de tu madre, Hanzo. ¿Eso qué coño tiene que ver? Tengo miedo al fracaso, jaja. Estoy planeando publicar un webtoon, pero realmente no sé si podría ser rentable. Me gustaría vivir de ello porque de por sí es un trabajo muy tardado dibujar cómic y además solo soy bueno en esto, XD. Creo que estoy lo siguiente formado para... Y encima me manda más, el hijo de perra. Me escriba una biblia. Ya me está avisando que me escriba una biblia. Por eso debería mandarte a freír a esparrados. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque dentro de todo el mundo estás una buena persona. Sin embargo, el baboso voy a fingir que no vi ese coso con un más y te voy a contestar ya a lo que me estás diciendo ahí. Nunca te lances a una disciplina artística buscando vivir de eso o pensando lo rentable que puedas ser. Lamentablemente vivir del arte es una cosa que simplemente pasa. Es una cosa que simplemente... O sea, pasa con inteligencia, con romperse mucho el culo y con conocer personas dentro del medio que te puedan ayudar de algún modo. Ya sea con promoción o ya sea ofreciéndote oportunidades. Sin embargo, vos no sabes si esto puede llegar a pasar cuando vos empieces a dibujar en Webtoon. Pero no te inhibas de la idea de hacerlo. No canceles tus planes de publicar un cómic en Webtoon porque todavía no sabes si podés vivir de eso. Yo creo que no vas a saber si podés vivir de eso pasados por lo menos un año, dos años, tres años. Al menos hasta que hayas picado suficiente piedra y te hayas roto lo suficiente el culo. No tengo nada de tiempo libre por la escuela. Me la paso haciendo tarea todo el día y eso ocasiona que siempre ande de mal humor y estresada. No puedo seguir así. Necesito tiempo libre para tomar descansos y evitar enfermedades por el estrés. Pero no encuentro la forma. I'm Soleil. Lamentablemente vas a tener que lidiar con eso de algún modo. Porque si ya vas a una escuela que de por sí no te deja tiempo por la cantidad de tareas que tengas. O la cantidad de tiempo que tengas que estar adentro de la escuela. Y lamentablemente no hay nada que puedas hacer. Yo no te puedo recomendar que no hagas la tarea o que no vayas al colegio. Espero de corazón que las vacaciones para vos estén a la vuelta de la esquina realmente. A pesar de que usualmente estoy bien. Normalmente de vez en cuando siento bajones repentinos o ganas de no hacer nada. Suele pasar cuando me pongo a pensar en algunos momentos en los que mis amigos no se preocupan por mí. O me devuelven cuando yo siempre les doy atención y les hablo. Siempre yo soy el que inicia las conversaciones a mí y a mí nunca me hablan primero. Y se experimento si efectivamente no lo hacen a no ser que yo lo haga. Siento que soy muy cariñoso con la gente y no me devuelven. Pero por alguna razón no me molesta. Eso es todo por ahora. Gracias. Y si no te molesta ¿por qué coño me estás molestando con esta problemática? A mí. Y yo creo que te molesta en realidad. Si lo notaste y todavía te mandaste a hacer una experimentación con tus amigos. Boludo a los Hannibal Lecter. A los Dexter Morgan. Boludo. Entonces sí. Te molesta de algún modo. Y yo te entiendo perfectamente. Porque a mí me pasa también constantemente que yo siento que mis amigos no me buscan tanto como yo lo busco a ellos. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces uno olvida cuando está demasiado al pedo. Cuando está lo suficientemente al pedo. Que las demás personas durante el resto del día hacen cosas. Además de estar en Twitter o estar completamente al pedo. Yo quisiera estudiar animación. Es lo que más me interesa desde pequeña. Pero varias personas me hacen dudar. Además de que tengo un tío que me insiste en que me puede guardar un puesto en su empresa. Pero es un ser no muy agradable. Y lo que él quiere que haga no me interesa. Entiendo perfectamente. A mí me habían ofrecido un puesto. Boludo. También en un trabajo que a mí no me gustaba para nada. Boludo. 12 horas al día. Una mierda eso la verdad. Yo creo que vos tenés que estudiar lo que más te guste. Por más que lo que más te guste sea limpiar inodoros con un cepillo de dientes. ¿Me entendés? Sin embargo llegada a cierta edad. Uno tiene que tener también un poco de conciencia acerca del futuro. ¿Viste? Es decir cómo voy a pagar las cuentas de la casa. Cómo voy a ayudar a mi familia. Cómo voy a hacer mi vida en este país doliente. O en este continente doliente que se llama Latinoamérica. Estudiando animación. ¿Viste? Sin embargo yo creo que las personas igual se estresan mucho cuando llegan a los 20. Y piensan que nada más tienen un tiro en el cargador del revólver. Para apuntar hacia sus sueños o hacia cualquier otra cosa. Cuando no es así en realidad. Vos tenés perfectamente una cancha enorme. Para empezar a estudiar animación. Equivocarte. Darte cuenta de que no era lo que te gustaba. O no te era rentable. O no había un futuro detrás de eso. Y decir bueno estudio otra cosa o me dedico a otra cosa. No tenés tampoco por qué irte directamente a trabajar con el tío que no te agrada. Aunque coño si no vas a tomar ese trabajo. También ofrecérselo a alguien que esté buscando. Porque créeme que seguramente va a haber un montón de gente. Que le encantaría tener un tío con un puesto asegurado en una empresa o algo así. No tengo ningún problema realmente. Perfecto. Por fin boludo. Por fin una buena noticia. Estoy tan contento que podría leer la siguiente pregunta con un poco más de odio. Shiro. ¿Qué puedo hacer para animarme? Hazte una paz allá. No me... Se creía drogó. No sé boludo. Ponete a... Acabo de tener un lapsus pensando en qué cosas puedo recomendarte yo para que te animes y me de cuenta de que soy una terrible influencia. Cualquier cosa que yo pueda hacer para animarte es perjudicial de algún modo para tu salud como beber o cosas así. Así que yo te recomiendo boludo que salgas de tu casa y hagas algo. No sé. Un deporte. Lo que sea boludo. El movimiento. El movimiento. Es estabilidad mental. Y lo que es estabilidad mental es la felicidad. Mentira. Pero igual ayudaría un poco que te salgas un poco de ahí. Porque si estás de un humor decaído es porque donde estás el humor es decaído. Esto es algo universal pero me ha pasado. ¿Está bien recordar con frecuencia el pasado o es mejor dejarlo donde está? Qué sé yo. Qué sé yo. Si está bien recordar el pasado es mejor dejarlo donde está. Qué sé yo. Si el pasado es feliz ¿por qué carajo no lo puedes recordar? O sea claro. Es una verga. Volvo a ser una sanguijuela del pasado. Estar todo el día. Ay que antes era mejor todo. Que antes era mejor todo. Pero bueno. Tu mente es como tu propio parque de diversiones adentro de tu ser boludo. Si quieres recordar boludo cuando te das 5 años y le pedías a Papá Noel que te llevara los visorax. De los bionicos boludo. Abajo del arbolito y llegaban y saltabas de felicidad en una pata boludo. Y está bien. Y recordá el pasado a la concha del aror. Ahora no dejes que eso sea como un palo en el orto para tu futuro. O sea seguí caminándose adelante. Pero ¿por qué no recordar el pasado si es feliz? Si, si, si. Vuelvo a recordar. Bueno gente. Eso ha sido todo por ahora. Eso es todo de lo que les quería hablar. Por suerte. Cómanse las verduras. Hagan la tarea. No olviden recordar que mañana será otro día. A ver. Este chiste me lo escribió Fabrizio Butiner en el video anterior. Una vez me invitaron a una joda. Estaba muy emocionado. Llegué y no había nadie. Era una joda.